Hola, hola a todos amigos. Estamos de vuelta con las guías paramotales. Aún no sé si está resuelto mi problema de los FPS. En estos momentos me marca que tengo 60. Espero se mantenga así. Y podamos subir una buena guía para ustedes. Estoy rankeando, estoy camino a oro. Me está yendo muy mal. Estoy jugando ahorita con... Revisar mis raíces con el buen Nautilus. Quiero que me saque de plata. Bajé a plata 2. De hecho ya estaba en promo. Llegué a promo para oro. La perdí. Y no me he podido recuperar del todo. ¿Qué pasa con mi equipo? No sale. Bueno, Nautilus es un campeón... Creo que es bastante fácil de jugar. Creo que ya subí una guía de él. Pero en estos momentos está en... Me parece que está en God Tier. Está bastante fuerte. Es un buen tanque. Vamos contra un... G. G-Hungle que también está bastante roto. Lo he estado jugando. Lo malo de G. Que si te toca un equipo con un par de stuns. Te pueden dejar fuera de la jugada. También si te toca un equipo que te hace un contra-hungleo. Ya me tocó. No te dejan hacer nada. No llegas a completar rápido el devorador. Y un G sin devorador. Tampoco es nada. Bueno, pues ya. Empezamos a ver cómo nos va. Tengo... Creo que si gano esta, entro a promo para plata 1 de nuevo. Me parece. Sí. No recuerdo. Les voy a dejar en la descripción las runas y maestrías. Por si les interesa. Este campeón me gusta mucho por su... Todo su kit de habilidades. Está muy padre para retener en los ganqueos. Es muy bueno ganqueando. Lo malo que no es un campeón que va a salir a asesinar en la línea. Es un campeón más de utilidad. Y vamos a ver cómo nos va porque no tenemos a bot. Esperemos que conecten. Y luego dicen por qué bajé. Es que cuando te tocan estas situaciones no sé qué hacer porque... ¿Qué haces? Un 3 contra 5. No están en las líneas. Está raro. Bueno, Brown ya entró. No tenemos esa DC por el momento. Esperemos que se reconecte todavía. Vamos a hacer nuestra... Jungla normalmente. Como lo estamos acostumbrados a hacer. Azul, rojito. Perdí bastante sangre porque no me ayudaron mucho al inicio. No es común llegar con tan poca sangre. Acá menos gastando las 3 funciones. El distan top. Está ganqueando. Creo que van a subir. Así es que voy a asegurar esto con el smite. Ah, no. No subieron. No sé si sea conveniente un ganjo. No tenemos ADC. Vamos a tratar nada más de espantar. A ver si no nos bajan mucho. No, no, no. No logramamos. Vamos a eso. Continuamos con un rojo. Vemos que G ya va a gankear mid también. Está bastante agresivo. Ese G. Bueno. Vamos a poner un ward por aquí. No voy a... No voy a querer venir a molestar. Él ya trae el rojo y el azul. Va a volver a gankear mid. Disculpen si no hablo tanto en esta guía. Pero estoy tratando de concentrarme lo más posible. Quiero salir. Ahora como nuestro buen Arucardo. Que ya lo logró. Afortunadamente lo logró. Tuvo una buena racha. La aprovechó. Y subió. Yo llegué a mi promo. Gané la primera. No continué jugando. Y creo que ese fue mi error. Ahí viene este molestoso. Le robo el buffo. Y nos vamos. Vamos a ver. No nos vamos a... No nos vamos a enfrentar ahorita contra él. Llevamos la de perder. Ya llegó el ADC. Bueno. Ese G. Ahorita podrá tener daño. Pero nosotros vamos a atanquearnos. Cuanto es posible. Le voy subiendo las habilidades. Subo la de ralentizar. Y doble. Ralentizar y doble. Me voy uno a uno. Me gusta hacer este para... Asegurar llegar a ellos. Vamos a comprar una poción. Ya estamos. Estamos un poco mal en las líneas. Vamos a ver que podemos hacer. El último video que subí fue un... Este... Un día con los Rockin. Me tocó mid con Six. Me ha estado yendo muy bien con Six. Aunque no soy mid. Me gusta mucho el juego de Six. Se mantiene muy... Muy alejado. Buen pokeo. Buen daño. No permite que te tiren las torres. Vamos a ver. Si podemos sellar en bot. Vamos a ver. Creo que vamos a poder salir. Porque no tienen guardas acá. Híjole. Ese Braum está muy débil. No, no, no. Fue mala. No, no, no. Fue mala. Ese Lee Sin Mid está... Es bueno. Ya me tocó ver un Lee Sin Mid muy, muy bueno. Creo que este es similar. Ah, 5 a 0. Eso no anima a nada para el inicio de la partida. Vamos con la... Como les dije. W. E, W. Lo único malo que este campeón... Pues no es un campeón que... Si inicia mal... Vaya a recuperarse fácilmente. Porque es tanque. Contra una Shyvana puede tener un muy mal early. Y después darle la vuelta a la partida. Pero un Nautilus que no es asesino. Y es tanque. Es difícil que si tu equipo... Vería todas las líneas. Te vaya a ir bien. A ver. Tengo ulti. Ah, voy bajando el Chino. A ver si... Hacen caso a los de bot. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Es bueno ese... Ese Mid. A Kali dijo mejor parmeo. Uy, no, 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 no. Ah, perdón. Están muriendo. Están muriendo. En todas las líneas. Ni siquiera puedo... Llegar a ayudar. O sea, llegar acá y salir con un Lee ahí parado era llegar a morir. Entonces, mejor no me suicido y trato de seguir ayudando. Vamos a ver. De 1100. Aquí me faltó. Un poco antes de regresar. Vamos por dos de estos. Vamos a hacer el corazón. Oye, pues parece que nos están metiendo una buena paliza. Eso no permite ver el potencial de nuestro campeón porque no estamos... Estamos llegando con una buena paliza al Mid Game. Bueno, en Erlich seguimos, pero vamos a llegar con una paliza al Mid Game. Y ahí es cuando te preguntas... ¿Cómo diablos voy a subir a oro? Si me tocan estos. Lo único que pides es que no mueran. Vamos a ver si podemos ayudar a Kali. En un surfe vamos con todo. No. Oh. Vamos a aprovechar a ver si podemos hacer algo. Ahí llegó este trecho. No, ahí están todos. ¿Qué se trata? Me falló. Pude haber dejado a ese chino ahí adentro. Casi me lo. Casi lo dejo ahí. Ven chino. Come una pu. Bien, bebé. Muy bien. 9-1. ¿Cómo ven, muchachos? 9-1. ¿Qué hacen ustedes en estos casos? Tiran la toalla. Siguen peleando. A mí me dan ganas hasta de tirar la toalla. A Kali, a Kali, ¿qué te pasa? Miren, miren, miren. El equipo se está ayudando muchísimo. Muy bien, Brawn. Muy bien. Vamos por él. Mátenlo. 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 Y yo, porque estar viendo allá, no estoy viendo que ya puedo salir de ayudar acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no es cierto. No digas. Ay, bueno. ¿Cómo vamos a ir a ese dragón, muchachos? ¿Cómo piden ir a dragón si... No tenemos ni torres. No tenemos visión. ¿Quieren ir a dragón? Es como les decía, cuando me va mal en las rankets. Bueno, cuando trato de subir de manera segura. Me gusta mucho... Ir con este campeón. Yo creo que no salgo. Si no salgo. ¿Qué dolor, qué dolor? ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? ¿Qué hacen en estos casos? ¿4 o 12? Es decepcionante. No dan ganas de... ...de tirar la toalla. Pero si por algo... Como me caracterizo en mi equipo. Siempre me dicen. Es que heal nunca se rinde. Pues sí. Pero en estos casos a veces dan ganas. Bien. Ellos van juntos a todos lados. ¿Qué? No, no, no. Una partida. Muy difícil. Ni por esta razón es por la cual no estoy en oro. De todas maneras, Nautilus es un muy buen campeón. Flashea, flashea, flashea. Bueno, pues quién desperdicia un G de regalo, ¿verdad? Nadie. Vamos a ver a dónde vamos ahorita. Vamos a ver a dónde vamos ahorita. Hay que tener cuidado con el gancho de 3. Nos jala con ese equipo. Nos levanta el sugar. Nos agarra el I-5. Prácticamente no salimos vivos. Aviéntate, aviéntate, aviéntese. A ver si logramos ayudar en algo. Por lo menos Fresh que quiso tanquear el daño. No lo logró. Miren cuánto nos bajan. El G. Miren cuánto nos bajan. Muérete. 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 de los baches, pero si tu equipo por lo menos hace un poquito más de lo que está haciendo este, no es mucho pedir, es un poquito, este es muy buen campeón, ya ven las mecánicas siempre es escudo, ralentizar, cuando agarran a un enemigo siempre hay que aguantarse las ganas de ralentizarlo de inmediato, porque con la pasiva de Nautilus lo anclas, si después de anclarlo lo ralentizas, tu ralentización no sirve de nada, porque está parado, está estuneado por tu pasiva, lo mejor es dar la pasiva, ponerte tu escudo, esperar unos segunditos antes de que pueda salir y activar la ralentización, entonces cuando el campeón quiera correr de ti, en ese momento lo vas a ralentizar, es un poquito práctica, porque al principio quieres soltarlo todo de golpe por la desesperación y pierdes esa ralentización que es bastante importante con Nautilus, vienen por acá, vienen bien agresivos estos muchachos, vamos a no puede ser que lo mate, si, lo mato, pues lo mato, miren como ven, quieren pelear dragón y tienen aquí a sus padres, como quieren ir a pelear dragón, no tenemos ni siquiera guardiado el dragón, si vamos a pelear, vamos a morir, nos llevan ventaja de 7 kills, ya ven, ya ven, están esperando, adiós uno primero, ay muchachos, 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 y se los dije como iba a suceder y sucedió, no puedes pelear un objetivo cuando no tienes el dominio del mapa, bueno puedes y todos van, pero no así a los onzo, a los ciego, vamos a ver pues, vamos a apoyar, oh ya está allí, ah se lo robo, se lo robo, vámonos, que espantan, que lo pude haber robado nada más que allí tiene demasiado daño, vi que soltó a Smythe antes, pero siguió pegándole, estoy a punto de robarlo, resistencia mágica para el equipo, ¿qué hace Brahma ahí? miren, un consejo que les puedo dar, es que cuando no tengan nada bueno que decir al equipo, mejor no digan nada, creo que ya hasta en un vídeo lo había dicho porque, ¿de qué me sirve ahorita empezarles a decir, ay Brahma tonto, porque vas solo, si no tienes Watt, ¿qué estás haciendo? Créanme, no van a hacer que juegue mejor, y si lo que quieren es ganar, no flameen chicos, mejor aguántense hasta el final, y si tanto es su rencor o odio, se las dejan ir en la pantalla de resultados, ahí sí, desquítense todo lo que quieran, pero no en la partida, no van a mejorar a su equipo, le saqué ulti, al chino chino, vamos a comprarnos la resistencia mágica por Chogat, a ver como van, G5, G3,1, G4, Chogat, 1, si, no están, vamos, 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 No, no voy a salir, no voy a salir de ahí, no voy a salir, no. Están todos, miren, miren, nuestro ADC, nuestro soporte, no están, el Kenny sigue en top, ellos se juntan. Lo sabía, no debía haber entrado por este chocachón, me iba a comprar. Se va a ir la torre de mí. Se va a ayudar, se va a ayudar a quien cerraron la torre. Se va a ayudar a quien cerraron la torre. Estamos cuchillados por todos lados, esta partida está bastante imposible de sacar. No hemos tirado ni una torre. Ay, chicos, chicos. Quiero el buffo de este mono. No, pues GG, chicos, la neta. ¿Qué le hago? Mi espíritu de seguir y no querer seguir bajando en Ranked. Me dice que continúe, pero el equipo de estos chicos me dice que me salga. Vamos a ver, siempre me gusta hacerme el relicario con Mautilus, para poder meter su activa en las teamfights. Vamos por este G de nuevo. ¿Creen que pueda? Ya tiene el devorador. Yo creo que me hace pedazos, pero... Vamos a intentar. ¿Qué me haces de dato? De hecho, si hubiera flasheado para acá, la torre lo mata. Pero flasheé mal. Sí, ya me despedaza del G. Pero bueno, mira, pueden ver la build que traigo, lo útil que ha sido Nautilus aún en una partida así. Este, defiende muy bien, ayuda mucho a los compañeros. Pero cuando juegas con Nautilus, tienes que llevar un equipo que mate por ti. O sea, debes de confiar en que alguien va a hacer el daño, porque tú no lo vas a hacer. B... Vienen para acá. No tres, no... Un más... Un más fe web. Ulti al negro Vamos para atrás Porque seguramente viene la ayuda No metí al relicario Porque Shogat no se le aventó a nadie Eh, para acá bebé A ver si metemos el relicario Por cualquier cosa Ay, se lo llevó Muerte Esa es una grosería Y así ya Bueno, es lo que hacen los Ys Yo lo he jugado un par de veces Ahorita, últimamente Y esa es la tarea de G Llegas y arrasas con todo Pues esta partida es GG amigos Y la subiré Porque Quiero que se den cuenta Que en Ranked Todo puede pasar Aunque uno le ponga Todo su esfuerzo Jugamos bien No pidíamos Si se dan cuenta Esta cuarta muerte Puede estar ahorita Nos estamos manteniendo Más seguros posible Tratando de ayudar Lo más que se pueda Pero nada más No No logramos Mucho Vamos Vamos Esa es la Y puede que se vaya Más en mi Gloom Pura Molestar Porque este Cuarta está roto No No Miren 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 Que grosería De campeón Pobre Ya no quiere Ni salir Lo comprendo Pero bueno Esto Esto es lo que pasa En Ranked Pero bueno Aquí lo importante Es No Desesperarse Tampoco decepcionarse De una partida Como esta No flamear Para que mantengan La buena actitud Y no tengan Una mala racha Bien Pues GG amigos La verdad es que Ustedes lo vieron Fue una partida Que Se jugó bien Murieron Demasiado 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 Rápido Porque ni siquiera Pude llegar a ayudar Ni siquiera Se le pudo Contrarrestar La jungla Allí Porque Al no tener Visión Al no tener Objetivos Le dejamos Los dragones El heraldo Pues vieron Que hasta Se lo logré Robar Cuando lo encontré Con poca sangre Pero terminó El devorador Unji con devorador El guinzo Olvídate Es difícil De parar Tienen que hacerle Un focus Muy fuerte Para que caiga Y varios stunts También Tampoco podemos Estar juntos En teamfights Falta comunicación En estos casos Un mal equipo Y pues Que decir Nos estamos viendo Hasta la próxima Y creo que Porque la partida Tardó poco No tuve problemas De FPS O no me di cuenta Así es que Si les gusta Les agrada Algún comentario O quieran ayudarme A salir A llegar a oro Para esta temporada Se los agradecería mucho Cuídense Hasta luego